Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Cicerone. Nosotros muy felices por poder compartir todos nuestros viajes y experiencias de Uruguay, de la región y del mundo entero. Y por ello es que hoy tenemos un programa muy, muy especial porque vamos a estar trayendo actualidad. Y sí, justamente combinando Uruguay con un destino muy exótico porque ya sobre finales de programa vamos a estar yéndonos a Japón. Así que mucha, mucha atención, obviamente porque estos destinos también forman parte de nuestra Agenda 24-25. Así que atención porque ya el 2025 viene bien cargadito de viajes. Comenzamos entonces justamente con una visita que hizo Diego saliendo desde Punta del Este hacia La Valleja en donde aprovechó hacer un recorrido que también formará parte de la salida que tendremos en primavera junto a la astróloga Carolina Fonseca haciendo lo que es el Camino del Hilo de la Vida y visitando lo que son las Sierras de la Valleja. Un lugar maravilloso con una energía muy, pero muy particular. Mira. No lo niegues más, admítelo. Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy. Ay, qué lindo que te queda ese look bronceado. El chorcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor. Tú no pares, por favor. Qué lindo que te queda ese look bronceado. Pero más linda te ves a mi lado. Cuéntame, baby, cómo has estado. Pasaron los años y no he cambiado. Amigos, estamos en plena península de Punta del Este. Y en este caso, un poco para comentarles lo que para mí puede ser un paseo precioso de invierno. Ustedes saben que Punta del Este y Maldonado ha crecido enormemente el circuito turístico de fin de semana. Los viernes, los sábados y los domingos, por cualquier lugar que ustedes recorran, tanto de la península como es el caso donde nos encontramos, como puede ser los aledaños a toda la zona costera y la propia ciudad de Maldonado, ustedes siempre van a encontrar que hay mucho movimiento. Movimiento que es interesante porque es turismo interno, porque es turismo brasileño, porque también siguen llegando argentinos, lo cual de alguna manera también hace que esta actividad turística del departamento esté prosperando. Pero que les quería contar a las múltiples cosas que hay para hacer en Maldonado y para quienes vienen frecuentemente los fines de semana, yo les quiero hacer una sumatoria bien interesante. Y es que después de estar un viernes y un sábado aquí, aprovechen para irse tempranito, como hicimos nosotros, para recorrer lo que es las Sierras de la Valleja. En este caso fuimos a hacer el circuito que está vinculado al Cerro Místico, visitamos buena parte de las sierras y nos fuimos a Villa Serrana. Hay lugares preciosísimos para conocer, posadas hermosas por descubrir, lugares muy buenos gastronómicos para compartir. Y nosotros a partir de este momento vamos a compartir con ustedes este informe. ¡Suscríbete! 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 Amigos, estamos en la represa Stuart Vargas. Este es parte del área más recreativa, podríamos decir, que tiene Villa Serrana. Es un parque que fue desarrollado junto con esta represa que ustedes están observando aquí, allá por el 1948. Villa Serrana nace a impulso del arquitecto Julio Villamajó, por allá por el 40, ¿no? Es un destino turístico formidable aquí en La Valleja. 6.200 hectáreas aproximadamente es el área que alberga toda la zona de esta área turística de sierra. Poco más de 300 viviendas, se ha empezado a construir mucho más. Hay una cantidad de fraccionamientos que se han vendido en los últimos años, pero es una joyita muy interesante, sobre todo porque tiene también unas características energéticas muy importantes que han sido descubiertas, sobre todo en la última década, por muchísimos extranjeros y también lugareños que cada vez se acercan más y cada vez hay más emprendimientos de este estilo llevando adelante una propuesta diferente para el Uruguay que realmente está creciendo y que en este caso nosotros estamos compartiendo con ustedes. ¡Gracias! 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 Mejor desde diaria en términos de una propuesta gastronómica que es fenomenal! Yo lo elegí básicamente por esa combinación italiana-india que me llamó la atención pero que a su vez, varios amigos me habían dicho, es una oportunidad de estar en un lugar mágico, único y como seguramente van a tener la oportunidad de venir con KarΖ旗 Fonseca a disfrutar de un viaje energético en breve, Creo que bien vale la pena también mostrarles este lugar que seguramente será parte de ese viaje. Así que amigos, seguimos recorriendo Villa Zarrano. Amigos, esta es la cascada de la India, que se llama en realidad de la India dormida. Porque, según dice la leyenda, aquí se suicidó una India, digamos, que no podía gozar del amor de quien ella tenía como elección de vida. Lo cierto es que es una cascada como de 10 metros, un lugar muy interesante para hacer senderismo. Es de fácil acceso porque también se puede llegar desde la calle. En este caso, digamos, nosotros estamos ahora mostrándoles a ustedes un área de represamiento que a su vez tiene la caída de 10 metros. Hicimos el circuito por abajo, que la verdad que está bueno. Al que le gusta el senderismo lo va a disfrutar y mucho. Mucho espinillo, por supuesto, todo el entorno con flora autóctona. Hay que tener cuidado porque es una flora rastrera, pinchuda, por supuesto, pero muy atractiva. Así que, de esas cosas que les recomendamos también, si les gusta la naturaleza, acá la van a pasar muy bien.